ok familia de esto hay que hablar pepe aumentó en el mes de mayo un 130 por ciento desplazó de su posición a polígono y mi gente igual el dominio de pp se está extendiendo más allá de su capitalización del mercado debido a que su volumen de operaciones está superando al volumen de dogecoin por dos veces mi gente wow esto mi gente sin duda está consolidando a pepe como la tercera min coin más importante obviamente después de dogecoin ichiba inu aquí yo prácticamente viendo y analizando el explorador pp se encuentra en la posición número 20 y polígono se encuentra la posición número 21 algo que quiero resaltar de polígono es que ya polígono tienen 92.8 por ciento de sus monedas en circulación que viene siendo 99.28 billones de monedas ya en circulación el suministro máximo fijo de polígono es de 10 billones de monedas mientras que pepe aparentemente todas las monedas están en circulación pero cuenta con un gigantesco mega gigantesco suministro máximo fijo de 420 trillones de monedas pero en el mundo cristo esto prácticamente no importa lo que no tiene sentido es lo que más le gustan los inversionistas ahora le pregunto usted está invirtiendo en leyes 2 arbitro un optimismo polígono obviamente en beige no podemos invertir porque no existe una moneda para beige pero beige tiene la ventaja de que hay una gigantesca cantidad de mil poes que está siendo construida dentro de esta blockchain en el cual se hace mucho más fácil el intercambiar monedas mint coin dentro del ecosistema de beige por medio de su cartera por medio de su propio layer es tan cómodo hacerlo que usted está haciendo está invirtiendo en polygon está invirtiendo en arbitro está invirtiendo en optimismo necesito saber esas contestaciones también está usted invirtiendo en general en algún layer 2 está usted invirtiendo en meme coins este vídeo lo estoy haciendo porque muchos de ustedes me están preguntando por mi análisis sobre pepe que lo voy a hacer un vídeo exclusivo solamente para los miembros del canal en el cual voy a compartir mi opinión y mis predicciones sobre el precio de pepe también que prefieren ustedes hacer intercambios en solana ya que no hay necesidad de hacer intercambios con una red o layer 2 ustedes prefieren hacer intercambios con layer 2 o están haciendo intercambios en ambas eso me interesaría saber cuál es su opinión sobre el tema pero pepe tiene grandes probabilidades de continuar haciendo varios x en el factor x y tenemos que estar bien pendientes y sobre todo ser bien astuto y juicioso en cómo nosotros invertimos nuestro dinero para multiplicarlo docenas y docenas y docenas de veces porque ahí es donde se encuentra la ganancia verdad tenemos que estar preparados para eso pero como dije voy a crear este vídeo que va a ser exclusivos para los miembros del canal en las próximas horas un buen próximo vídeo bendiciones éxitos y y y y y y